Si querés hacer algo diferente, te traigo estos pancitos de Oreo que no sabés lo que son. Mira lo delicioso que queda. Suavecito amigos, miren, un sub Oreo por dentro. Así que, vamos a los ingredientes y la preparación. Bueno, lo primero que vamos a hacer, acá yo tengo media taza de leche. Vamos a agregarle dos cucharaditas de azúcar. Ahí, revolvemos y vamos a agregar la levadura. Yo acá tengo unos 25 gramos de levadura. Ahí. Vamos a revolver. Revolvemos bien y vamos a dejar que esta levadura actúe. Ahí. Y vamos a dejar que la levadura actúe. Bueno, acá, aparte, tengo medio kilo de harina, al cual le voy a agregar acá por la orilla, una cucharadita pequeña de sal. Vamos a agregarle acá, por cucharada sopera, unas cuatro cucharadas sopera. Si desean agregarle más de cuatro cucharadas sopera, le pueden agregar más perfectamente, no pasa nada. Vamos a poner un huevo en el centro y vamos a empezar a formarla más. Miren, acá ya tengo la levadura, que está activa. Vamos a agregarla. Y vamos a empezar a formarla más. Al final del video van a tener todos los ingredientes de la preparación. Y también los vamos a dejar en la descripción. La leche debe estar tibia. Aquí ya le agregamos media taza de leche. Y vamos a tener 100 mililitros más de leche para irle agregando. Seguimos agregando el resto de leche tibia. Aproximadamente son 100 mililitros más de leche tibia. Pero pueden agregar más o menos cantidad. Ahí, ahora con nuestras manos. Y acá vamos a empezar a amasar. Luego de que tenemos la masa así, que despega del bol, lo vamos a llevar a nuestra mesa. Ahí. Y lo vamos a amasar unos 5 a 10 minutos. Así, de esta manera, es como yo la amaso, para no pasar tanto trabajo. Para no estar tan estresados. 5 minutos, nada más. Mientras, ustedes van activando la campanita de notificación. Para que YouTube le avise cada vez que suba un video. Suscríbanse. Y compartan en las redes sociales. Cuando ya la tenemos así, miren. Vamos a ponerla en un bol. Tapamos y dejamos que duplique su volumen. Bueno, acá tenemos la masa. Vamos a destaparla para ver cómo quedó. Miren. Siempre le ponemos film. Miren qué bonita masa. Lo vamos a llevar a la mesa. Amasamos otro poquito. Y vamos a agregarle 25 gramos de manteca o mantequilla. Temperatura ambiente tiene que estar, amigos. Y vamos a incorporar bien esta preparación. Recuerden que los ingredientes se los voy a dejar al final del video. No se preocupen que todo esto se va a unir. Bueno, luego que tenemos la masa. Miren. ¿Ven? Llega un momento en que se une perfectamente toda la mantequilla. Lo que vamos a hacer va a ser estirarla. La vamos a estirar. Rectamblar. Ahora, creería que no necesita harina. Pero si necesita pueden agregarle un poquito. Pero estoy segura de que no va a necesitar. Bueno, acá la tengo estirada. El siguiente paso son dos paquetes de galletitas. Lo que voy a hacer va a ser molerlos bien hasta dejarlo hecho polvillo. Bueno, acá tengo la masa bien estiradita. Acá tengo la galleta bien molida. Esto va a ser muy fácil lo que vamos a hacer. Tengo 25 gramos más de mantequilla o manteca. Que lo voy a esparcir por toda la masa. No necesariamente les va a llevar los 25 gramos. Les va a llevar un poquito menos tal vez. Y ahora lo que vamos a hacer es... La galleta la vamos a esparcir. Por eso son nuestros bizcochitos de Oreo. Ahí. La esparcimos por toda la masa. Ahí. Tenemos toda la masa esparcida. Ahora lo que vamos a hacer... No sé si ven. Vamos a empezar a hacer un rollito. Con toda esta galleta y masa. Hacemos un rollito. Ahí tenemos nuestro rollito. Ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a cortar. Y lo vamos a poner en la bandeja. Ahora lo que vamos a hacer es... Con un hilo. Yo acá tengo un hilo de coser. De esos comunes. Lo he puesto doble. Ahí. ¿Ven? Vamos a pasarlo por debajo así. Y vamos a ir cortando los rollitos. Así. De la altura que ustedes deseen. ¿Ven? Así. Cruzamos y cortamos. ¿Sí ven? Y queda nuestro rollito así. El cual vamos a ir poniendo en una bandeja. Más o menos todos del mismo tamaño. Cortamos. Y acomodamos en una bandeja. Así. Con una separación más o menos de un dedo. ¿Ven? Así vamos a hacer. Con toda la masa. Miren amigos. Así quedaron nuestros rollitos Oreo. Ahora lo que vamos a hacer. Los volvemos a tapar con film. Los tapamos con un pañito. Y los vamos a dejar que leuden. Hasta que duplique su volumen. Bueno amigos. Seguimos con esta deliciosa, deliciosa preparación. Vamos a ver qué tal. Cómo está la masa. Miren. Miren qué bonitas que están. Así que ahora lo que vamos a hacer. Va a ir a un horno precalentado. 180 grados. Aproximadamente va a ir unos 25 a 30 minutos. Así que volvemos. Y miren amigos qué preparación nos mandamos. ¿Cuánto estuvo en el horno? Estuvo 35 minutos en el horno. Y miren. Y miren qué delicioso que quedó. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a pasarle un almíbar por encima. Para darle un poquito de brillo. Nada más. Ahí. Un poquito de humedad también. Y un poquito de dulzor. Lo hacen. Misma cantidad de agua. Misma cantidad de azúcar. Y les va a quedar espectacular. El toque final. Un poquito de azúcar. Así por encima. Como una lluvia. Y listo amigos. Ya tenemos nuestros rollos de Oreo. Qué delicia. Si llegaste hasta aquí. Y te gustó el video. Te pido que te suscribas. Que actives la campanita. Para que YouTube te avise. Cada vez que subo un video. Quiero mostrarte. Cómo quedan estos deliciosos. Pancitos Oreo. Comenta. Comenta. Déjame tu comentario. Regálame tu like. Para poder seguir. Subiendo contenido como este. Miren amigos. Esta masa. Así que qué les puedo decir amigo. Con este delicioso. Fácil. Rico. Suave. Y exquisito video. Con tu comentario. Compartiendo. Dejándome tu like. Nos vemos. En un próximo video. Los saluda Rosana. De tu canal. Cocina fácil. Así que recuerden. Al final. Van a tener los ingredientes. Para esta deliciosa preparación. Gracias. Muchas gracias. Gracias.